Un abrazo a Telenorte, a todos ustedes, nuestros Nortes Santanderianos. Enviarles un saludo muy especial, terminando el 2022. Ustedes saben que el 2022 fue un año de aprendizaje, un año de resiliencia, un año donde estuvimos sujetos a Dios, pidiéndole a Dios que nuestro departamento sea bendecido. No podemos olvidar que hemos pasado por pruebas duras donde fue lo de la pandemia y este año fue lo de la ola invernal. Pido a todos los hogares Norte Santanderianos que este año permitan que sus familias estén unidas, que haya un momento de reconciliación, de unión, de amor, de tranquilidad, de paz y sobre todo que tengan a Dios en el corazón. Que el año 2023 sea lleno de bendiciones, de amor, de paz, prosperidad en todos los territorios de nuestro departamento de Norte de Santander. Un abrazo y un feliz año. Milena Calderón.